El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno cumplió al 100% con compromisos realizados en materia de salud. En el ámbito de la salud, todos los compromisos están cumplidos y los más de ellos tiene que ver con la construcción de hospitales y de clínicas en diversas partes de la geografía nacional. Con ello, compromiso cumplido en el ámbito de la salud. Al inaugurar el Centro Estatal de Oncología Dr. Rubén Cardoza Macías, en Baja California Sur, el jefe del Ejecutivo destacó que para su administración ha sido prioridad la inversión a favor de la salud de los mexicanos. Han sido 40 hospitales que se han construido en este gobierno, hospitales y clínicas, que han significado una inversión superior a los 31 mil millones de pesos. Al hacer un balance de lo realizado en el sector salud, el presidente Peña Nieto destacó que diariamente en todo el país se atiende a más de un millón de mexicanos. Pero no ha quedado ahí. No sólo hemos ampliado la infraestructura de salud, sino también hemos ampliado la cobertura de padecimientos que hoy son atendidos por el Seguro Popular. En el año 2012, hoy a seis años de distancia, 327 enfermedades más están incorporadas al narcotálogo de atención del Seguro Popular. Esto en beneficio, ¿de cuántas personas? De 53.4 millones de personas que tienen el beneficio del Seguro Popular. Entre otros logros, el presidente de la República destacó la medición que realizó el Coneval. En 2016, fueron 6.2 millones de mexicanos que anteriormente no tenían acceso a la salud y COELA tiene. 6.2 millones de personas más hoy cuentan con acceso a la salud. Con ello, ubicamos este indicador de acceso a la salud en la condición mínima, en la condición más baja históricamente que hayamos tenido de personas con la carencia de salud. Se redujo con ello la mortalidad materna, en donde todavía hay mucho por hacer, pero se redujo 20% la mortalidad materna en nuestro país. Se redujo 9% la mortalidad infantil. Y pusimos un alto a los embarazos, a esta tendencia creciente de embarazos en mujeres adolescentes. A mujeres entre los 12 y los 16 años pudimos frenar esta tendencia que en los seis años previos había venido creciendo. Se frenó y hoy esperamos vaya a tener una tendencia a la baja. Estos son los resultados que hay en el sector salud. Y para muestra basta un motor, un perdón, un botón. Aquí, en Baja California Sur, todos los compromisos que hice en materia de salud están atendidos. Los que firmé y comprometí siendo candidato a la presidencia de la República y aquellos, como fue el Centro de Salud de Todos Santos, que comprometí ante el daño ocasionado por el huracán Odil y estos centros de oncología. Pero hoy debo decir, y sí quizá, siendo el último evento del sector salud que tenga el honor de encabezar como Presidenta de la República, no sólo he cumplido con Baja California Sur, con todos los compromisos que hice como candidato, sino el 100% de los compromisos que asumí como candidato en el ámbito de la salud, todos los compromisos están cumplidos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.